El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que se respetará la independencia de funciones respecto a las investigaciones y acusaciones en el caso Odebrecht contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Sobre este y otros temas, Cristina Cabeza se nos amplía los detalles, quien se encuentra en la presidencia de la República. Buenas tardes, Cristina. Adelante con tu informe. Gracias. Buenas tardes. Escuchemos lo que señaló. A mí me han preguntado por qué no defiendo o por qué no ataco, por ejemplo, a un integrante de mi gobierno que está siendo objeto de severas acusaciones por parte de la oposición o por parte de gente que está interesada en ello. Yo les he dicho, sería una traición a mis propios conceptos de que debe haber libertad para que cada función cumpla con la tarea que la Constitución y el pueblo le ha asignado. La palabra del presidente podría es culpar a una persona que es culpable. Permítanme, no me voy a manifestar. No me voy a manifestar. Voy a tomar decisiones, sí, pero no me voy a manifestar. El presidente Moreno insistió en las dificultades económicas que atraviesa el país e hizo algunos cuestionamientos al movimiento Alianza País. Como se ha manifestado, es como deber de al hijo o a la esposa. No. Si es que el hijo y la esposa han tenido en ahorros la plata, ningún problema. Si ha sido un ahorro, pues colaboran con el marido para que salga de problemas. No ha pasado nada. Pero si ese hijo es un ingeniero que tiene que pagar a sus empleados y tiene que pagar a sus proveedores, como en el caso de Líos, no es bajo ninguna circunstancia como deberse entre familias. ¿En qué parte, por favor, muéstrenme el ideario de Alianza País que diga que decir la verdad es traicionar los principios de una revolución? ¿En qué parte del ideario dice eso? ¿En qué parte del ideario dice que no debo dialogar con los hermanos indígenas? Yo ya lo advertí hace más de un año, hace un año, más de un año tal vez, lo advertí en una carta en la cual dije que hay que acercarnos con los hermanos, porque son parte importantísima. A esta cita también llegó uno de los consejeros del jefe de Estado, Virgilio Hernández, quien aseguró que existen dificultades al interior de la organización política de gobierno. Con esta información me despido. Ustedes tienen más información en Estudios. Muy buenas tardes.